Estoy cansado, deprimido, pero es normal, estoy jodido, tengo sueño, mucho frío Me encuentro mal, te necesito, y casi no me oigo el corazón, me siento como pegado al colchón Me levanto en un silencio de la habitación, sin palabras, buscando el mando de la televisión Miro al cielo, y sueño con viajar en ese avión, te echo de menos, pero ya nada tiene solución Sigo con mi vida, buscando el sol, cierro mis heridas, engano al corazón Sea como sea, saldré de aquí, me tendré que ir haciendo a la idea, de vivir separados Me levanto en un silencio de la habitación, sin palabras, buscando el mando de la televisión Miro al cielo, y sueño con viajar en ese avión, te echo de menos, pero ya nada tiene solución Y voy andando, pero no sé si en buena dirección, voy soplando, fumando y derramando el corazón Sigo al cielo, y no soporto esta nueva situación, yo de menos, pero ya nada tiene solución Es que ya no tengo a dónde ir, se rompieron mis sueños, mis ojos apagados, ya no miran al cielo No sé cómo podré vivir sin ti Me levanto en un silencio de la habitación, sin palabras, buscando el mando de la televisión Miro al cielo, y sueño con viajar en ese avión, te echo de menos, pero ya nada tiene solución Voy andando, voy andando, pero no sé si en buena dirección Voy soplando, fumando y derramando el corazón Miro al cielo, y no soporto esta nueva situación Yo he logrado, pero ya nada tiene solución Separado Yo he logrado, pero ya nada tiene solución Te amo